Un moro anda volando, metiendo récord de pista De la cuadra Gavilanes, de Reino Sata, Maulipas El veinte anda en plan grande, no hay que perderlo de vista Señor Ramiro González, muy buen criadero el que tiene En Texcoco está su cuadra, y a muchos trae al pendiente Porque el señor Rubén Romo, los está haciendo que vuele Hay que estudiar al caballo, para encontrarle su modo Son más de treinta salidas, las que respaldan al moro Cuenta, uno, dos, tres, cuatro 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 Las que respaldan al moro Venía haciendo bien las cosas Y había topado de todo Antes de quebrar los récords El veinte ya trae historia Nomás cumplió los seis años Y sus batallas eran otras Antes lo veían de cerca Hoy nomás le ven su sombra Javier Rosica era el nombre Del clásico disputado Sale a jugar las trescientas Con Dani va espiloteando Quebran con récord el veinte Que no se movió en nueve años Cuando iba a cruzar la meta El casco perdía el yoki De tan veloz que corrieron Le sofocó los pulmones Y en catorce ochenta y tres Les pararon los relojes Quince días de descanso Iban por las tres cincuenta Reconocieron al moro Cuando les quebró las puertas El récord con cinco largos Muy claro se vio en la meta Veinte letras trae su nombre Así aparece el registro Es la Fishingona Boxmoon El moro de Don Ramiro Ligero y es mexicano El hipodromo es testigo Quince días de descanso Gracias.